Hoy, aunque nos ha llovido un poco, pero hemos llegado en bicicleta hasta aquí, hasta otro pueblo, un pueblo que se llama Samsesham, aquí en Holanda. Y bueno, todo apunta al turismo. ¿Cómo nos va a apuntar al turismo esto? Miren, con esas maravillas que hay aquí hasta el día de hoy del siglo XVI, esos molinos que llegaron a haber más de 1.500 molinos, más de 10.000 molinos aquí en toda Holanda. Hoy en día nos quedan más de 1.000. Y en lo curioso de este pueblo, todos los molinos que estamos viendo aquí, todos funcionan, no solo funcionan en su parte práctica. Y bueno, todos a la orilla de un río, donde el turismo llega con mucha frecuencia aquí, porque es uno de los atractivos de Holanda.